El email que revela la negociación secreta de Griezmann y el Barcelona Tal y como amenazó al propio presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, hace un par de semanas, el Atleti llevaría hasta las últimas instancias el fichaje de Griezmann con el Barcelona, por entender que ambos llegaron a un acuerdo mucho antes del 1 de julio, fecha en la que la cláusula de rescisión de Griezmann bajó de 200 a solo 120 millones de euros, por lo que parece que esa prueba por fin ha sido dada a conocer por el diario El Mundo, quien afirma que se trata de un legítimo correo que envió el representante del futbolista Seban Carian, donde quedarían al descubierto las fechas y las condiciones que ambas partes pusieron para que se llevara a cabo el fichaje del francés dentro del FC Barcelona. ¿Quieres saber qué fue lo que contenía ese correo y cuáles son las consecuencias que se podrían generar al respecto? Entonces, quédate con nosotros para que lo descubras. Y de paso, no olvides suscribirte, darle un like a este video y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote las mejores notas futboleras gambetero. En la publicación del Mundo, se afirma que en el supuesto correo que envió Seban Carian, tanto a Antoine Griezmann como a su hermana y a su padre, describe perfectamente las negociaciones secretas que tuvo él mismo con el Barcelona para que su representado llegara a un acuerdo con el club y se convirtiera en nuevo futbolista culé. Estas negociaciones incluían que para que el Barça pudiera fichar a Antoine, era necesario que se respetaran las condiciones que el propio Barcelona le habían ofrecido al delantero en 2018, justo antes de que Griezmann renovara con el Atlético de Madrid y alcanzara un incremento salarial de cerca de 20 millones de euros al año, con una descripción a detalle de lo que Antoine entonces iba a cobrar en el Barça, pues dicho documento fue redactado por uno de los abogados del club catalán, al cual tuvo acceso el diario El Mundo como ya se los comentamos. Este correo, además de llegar a la redacción de este diario, se menciona que también llegó hasta las oficinas de Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, quien fue el primero en tocar el tema de Griezmann y señalar la decepción que se había llevado el club al enterarse de que Antoine y el Barcelona habían comenzado a negociar desde marzo del 2018, es decir, mucho antes del periodo de tiempo permitido por la propia FIFA, pues recordemos que el máximo órgano rector del fútbol a nivel internacional prohíbe que un club en tabla de negociaciones con un futbolista fuera de los periodos habilitados para hacerlo, es decir, al terminar la temporada 2018-2019 en este caso en concreto. Es por esta razón que el Atlético se ha puesto a la ofensiva en este asunto tanto contra el Barcelona como contra su exestrella, pues en caso de que todo esto se compruebe, el Atleti tendría razón en pedir los 200 millones de euros que le exige al Barcelona, pues en el contrato de Griezmann existía una cláusula en la que se estipulaba que la rescisión del futbolista estaba fijada en esos 200 millones, a menos que las negociaciones se dieran a partir del 1 de julio, situación que, según el correo y los documentos que presenta el mundo, no fue así, pues como te lo dijimos, se están manejando fechas de por lo menos 3 meses anteriores al 1 de julio. Por último, recordemos que hace unos días te presentamos un video aquí mismo en la gambeta en el que te informábamos que el propio Atlético de Madrid había presentado una inconformidad ante la Liga Española para pedir la desacreditación de Griezmann por esta situación, hasta no ver abonada la cantidad de 200 millones de euros que les correspondería por el traspaso del futbolista. Y no lo siento, veinte, que a su parecer el Barcelona tramposamente les quiere pagar por un negocio que habían cerrado ya meses atrás. ¿Qué tal, eh? Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿crees que se logre comprobar que Griezmann y el Barcelona negociaron desde antes del 1 de julio? ¿O crees que todo se trata solamente de un montaje para afectar la imagen de ambos? Ay, ajá.